Hola, ¿qué tal? Aquí los esperamos en la ciudad de Chihuahua, donde les vamos a ofrecer una gran información acerca de lo que es el paseo de la ciudad, donde van a conocer la catedral principal, el palacio de gobierno, el palacio municipal, la principal plaza que es la más antigua de aquí de Chihuahua, la casa de Pancho Villa, la Quinta Gameros, el acueducto, y la casa Chihuahua, donde van a conocer las salas, donde les va a dar una gran explicación de una manera virtual, así de, por medio de videos y todo eso, para que conozcan todas las llanuras, los cañones, la sierra, el parque de aventuras en Barrancas, y aquí pues todo lo relacionado con la ciudad, ¿verdad?, de lo que es toda la historia. Claro, pues visiten, visiten Chihuahua. Noé, muchísimas gracias por llevarnos en un bello recorrido virtual aquí, Chihuahua te espera con los brazos abiertos. Recuerden que es una ciudad muy segura, que tiene grandes joyas arquitectónicas, gastronómicas, históricas, y por supuesto, de leyendas. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros visitando Chihuahua. Recuerden, queridos viajeros, que tus amigos de Barrancas del Cobre Premium te esperan con los brazos abiertos.